¡Hola! ¡Muy buenas muchachos y muchachas! Bueno pues hoy aquí en este vídeo vamos a traer unos boxing, un paquete que por cierto me la han abierto en la aduana para comprobar que lo queda, ya sé cómo viene y le han puesto un código de barra por vueltos. Así que vamos a ver si en el interior nos trae la linterna o no lo trae. Ya sé que todo me la han abierto para comprobar que es lo que nos trae. Bueno pues esto es una linterna, aquí me han mandado también una pegatina de la casa de Van Gogh Bueno, las pondremos por aquí en cualquier sitio para pegar. Y bueno pues esto es de la casa de Bilfo o Bilfo como le digan. Bueno pues vamos a abrirlo, el paquetico este. Viene muy bien protegido, unas extrusiones, su barretilla, en fin. Con una pastilla de gel para la humedad y eso. Aquí tenemos una especie de tapón donde nos trae dos gomitas. Dos juntas tóricas pequeñitas por si se nos rompe en la linterna. Y la linterna es esta que tenemos aquí. Bueno pues esta es de uso de la pila AA de 1,5 gortios. Esto para colgarnos en la mano o donde queramos que esto se nos ponen aquí atrás. O si queremos llevarla colgados donde sea. Esto debe ser un capuchón para atraparla o algo. Vale, ahí para que eche la luz, la eche de otra forma, la luz. No la eche hacia delante sino que se vea aclarada. Bueno pues dicho esto, vamos a cortar esto por aquí, en la caja. Bueno pues esta linterna tiene 600 lúmenes. Puede durar con la pila de este tipo, de baja de 1,5 gortios. Esta es recargable. Esta es la LR6 AA de 1,5 gortios. Pues puede, según dice el fabricante, puede durar 10 horas con la pila está encendida. El alcance de distancia que aleja son 150 metros de distancia. Bueno y pues pesan un poquito, quizás unos 68 gramos. Se puede meter en el agua hasta unos 2 metros. El control es inteligente, es automático y es inteligente donde podemos ajustar la posición que queremos. O sea, que encienda más o que encienda menos. La intensidad la podemos ajustar aquí, en el botón, pulsándolo. Luego es inteligente, si la apagamos en ese momento, cuando la encendamos otra vez volverá en ese mismo ajuste que tenía. Así que vamos a desmontarla. Bueno, pues por aquí también tiene, aquí la vamos a abrir, para quitarle la pila, solamente se la metemos por aquí. Entra directamente. La junta estábrica, esta que trae aquí, que trae todo el puesto, es esta que tenemos aquí, porque como esto es acuático, pues tenemos dos juntas más de posición rompe. Así que vamos a ponerla. Ahí vemos que se le dé un poquito, pero si le dejamos botón pillado, ahí, ahí, parpaguea, y la podemos encerrar. Si hace el montón de lo que está hecha. Bueno, pues otra cosa que tiene esta linterna, que también nos ha gustado mucho, es que por aquí atrás, fíjense que tenemos aquí un super imán de nodimio, que no sé si se puede salir o no. Está ahí, ¿vale? Ok. Ahí ha salido. Fíjense que tiene un imán super potente de nodimio atrás, y que esto hará que podamos pegar nuestra linterna en cualquier superficie. Esto lo ponemos ahí, y le ponemos taponcito este, que está hecho y diseñado para que no le quite fuerza magnética a la linterna. Fíjense que se nos queda ahí, directamente, en el cuchillo. La pongo aquí pegada, y fíjense como le queda. Ya la podemos encender, y la podemos pegar donde quedamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo esto ilumina. Vamos con la pila nueva, porque esta está a gastar. Y vamos a ver qué tal se ilumina con esta linterna en la escuelita. Bueno, pues esto podemos ver aquí que se ilumina todo perfectamente. Fíjense para allá como se iluminan todas las casas. Y ahora vamos a verlo en otro sitio. Porque tengo mi casa que las calles están muy altas. Pero fíjense como se ilumina perfectamente. Fíjense que bien se ve todo la cámara perfectamente. En esta piscina todo se ilumina perfectamente. Ahí. Ahí, correcto. Bueno, pues también la otra opción que tiene es que si dejamos el botón en este pulsado, se irá aflojando la intensidad. Si yo la quiero apagar todo así, fíjense ahora que poquito ilumina. Ahora. Ahí se apaga. Ahí. Ahí. Ese sería el máximo. Y ahí papaya. Y ahí. Si yo la quiero dejar así con esta temperatura. O con esta iluminación potencia. Pues podemos. Que le queremos menos. Ahí le damos máximo. Y podemos bajarle la tensión. O. Fíjense ahora que poquito ilumina. Alumbra. Que le podemos ajustar a la potencia que derrama. Ahí. Sería el máximo. Y aquí le podemos quitar. Ahí apagar todo. Y ahí. El máximo. Fíjense. Que montón de potencia que tiene. Esta linterna. Como se dijo tiene 150 metros de alcance. Y ahora más tarde vamos a hacer una pequeña prueba en la calle. A ver que tal se ve. Tres. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!